Bueno, hoy es un día espectacular, ahora vamos a pasar de lujo con nuestros amigos de ConectaTour, nos tienen invitados a hacer rafting en el río Ponce. Señor director, yo tengo derecho a decir que no, usted me lo dijo desde el principio, ¿no? Miren eso, yo no quiero dar explicaciones de nada, solo miren eso. Ahora entienden cuando el guía dijo que se creció un poquito. Durante la empresa Río Ponce Rafting, una cordial bienvenida, mi nombre es Diego Arenas, voy a ser el instructor a cargo de la actividad del día de hoy, ¿vale? Les presento el río Ponce, ahora tenemos un nivel medio alto, eso quiere decir que la actividad del día de hoy va a estar muy divertida. Continuamos desde Santander con ConectaTour, los invitamos a disfrutar de un día de rafting al mejor estilo y desde el río Ponce. Bueno, yo hoy les quiero presentar a Diego, Joao y Beto, son las personas encargadas de este día lleno de adrenalina, donde nos vamos a mojar hasta donde ustedes no se imaginan. Los quiero invitar, cuando vengan a San Gil, pasen por acá y ubiquen la empresa Río Ponce Rafting, para que tengan una tarde espectacular en familia y llena de mucha agua. Cuando paso por San Gil, nos van a dar comidas antes o después. ¡Vamos! ¡Vamos! Así, rico, bautizados, ahora sí. Bienvenidos. ¡Yo dije que iba a saltar! ¡Está espectacular, señores! Este es un saludo muy especial para Paola, de la Agencia de Viajes Regiones. Cuando vengan aquí, ubíquenla para que también puedan pasar momentos inolvidables en familia. Los dejo, que es que estoy ya aquí, un poco de piedra. Tiene un rápido. ¡Uy, no! Ya sabes, pierdas atrás. Tiene un rápido, pero súbase, Jorge. ¡Pero es que es que hay muchas piedras que me estoy pegando! ¡Súbase, súbase, que tiene un rápido ahí! ¡Súbase, súbase! ¡Rápido! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Rápido, súbase, súbase! ¡Está cayéndome a todos! ¡Ay, dos, tres, tres! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, dos, tres, tres! ¡Vamos, tres, tres! ¡Felicidio! ¡Felicidio el cerdo! ¡Arcor, dos, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vai en el río! ¡Fonsé! ¡De Arcor! ¡Aú! 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 ¡No, da conchistare! ¡No, da conchistare! ¡No, da conchistare! ¡No, da conchistare! Casi me saca esa ola, es un hombre que no me grabaron, quede pa dios, vean ese man, esta loco Estamos aquí en el Parque El Gardín Heral, al lado del Río Fonse, terminando nuestra actividad el día de hoy Que era rafting en el Río Fonse, con nuestros amigos de Río Fonse Rafting Y esto fue una actividad que nos ayudó a patrocinar Conecta Tours, a ellos muchas gracias A todos ustedes también, los invitamos para que vengan y disfruten de esta maravillosa actividad, ¿no Andrés? Totalmente recomendada, de niños desde los 7 años, totalmente dispuesto para que ustedes se diviertan y nos acompañen Y recuerden con Conecta Tours y que lo vieron en Destinos